Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días A veces tenemos que perder las cosas para entender la importancia que estas tienen Pues estamos viviendo amigas, amigos, situaciones muy drásticas, situaciones muy duras en estos tiempos Y desde luego, todo ese confort que teníamos, todo ese confort al que estábamos acostumbrados Pues es necesario, amigas, amigos, recapacitar En estos días hemos perdido muchas cosas Lo más lamentable, seres queridos Que esta pandemia, amigas, amigos, nos haga comprender, nos haga entender La importancia que tienen las cosas La importancia que tienen las personas La importancia que tiene la salud La importancia que tiene el ser ahorradores El no malgastar Solo, solamente, amigas, amigos, cuando se pierden las cosas Es cuando aprendemos a aquilatar Cuando aprendemos a darles el valor que las cosas tienen Y las cosas es lo de menos Que esta pandemia nos sirva para valorar a nuestros seres queridos Muchas personas, muchas familias se han visto afectadas Por esta terrible pandemia Por ello, amigas, amigos, hay que aprender Hay que aprender a valorar las cosas Pues cuando las perdemos Es cuando nos damos cuenta De la importancia que estas tienen